En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Las hormonas tiroideas tienen efectos directos sobre el sistema cardiovascular. Recientes estudios asocian la alteración de estas glándulas, hipotiroidismo o hipertiroidismo, con un mayor riesgo de arritmias y muerte cardiovascular. La tiroides es la glándula endocrina que está situada justo arriba de la tráquea y que produce las hormonas tiroideas, la tiroxina o T4 y la trillodotironina o T3, encargadas de regular todas las actividades que componen el metabolismo de nuestro cuerpo, incluyendo la velocidad con la que se queman calorías y el ritmo al que late el corazón. Las hormonas tiroideas tienen efectos directos sobre el sistema cardiovascular. El hipotiroidismo se asocia a hipercolesterolemia, que es el aumento de los valores de colesterol en sangre, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar arteriosclerosis y enfermedad coronaria, angina de pecho e infarto de miocardio. A continuación, sobre el tiroide y la enfermedad cardiovascular, conversamos con el Dr. José García Mateo, endocrinólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. En febrero, cuidamos tu corazón. Muy buenos días y bienvenidos. Ya estamos en el mes de febrero, precisamente el mes, mire, del amor, de la amistad, pero también de crear conciencia y educarnos sobre las condiciones o sobre aquellos factores de riesgo que pueden afectar a nuestro corazón. Así que vamos a estar haciendo una serie de programas durante este mes para que usted tenga noción de la importancia que es cuidar nuestro corazón. Recuerde que usted nos puede ver a través de noti1.com.tv, pero también nos puede escuchar por la banda AM del 630 y por la banda FM del 94.3. Me acompaña en la mañana de hoy el Dr. José García Mateo, endocrinólogo con quien vamos a hablar. Esa relación que tiene nuestra glándula tiroidea con el corazón. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por siempre decir que sí, sobre todo en lo que es verdad educar y orientar a la gente se refiere. El sistema cardiovascular y las hormonas tiroideas, ¿hay relación entre ellos? Sí, hay relación. El sistema cardiovascular está bien relacionado al sistema de tiroides, ¿verdad? La hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea tiene mucha regulación de aspectos cardioreguladores, ¿verdad? Mayormente en el tono vascular de los vasos sanguíneos, en la rapidez en la cual el corazón se late, ¿verdad? En el área de lo que llaman el cronotropismo. También tiene que ver, como vieron en la introducción, con los niveles de colesterol en la sangre, el estado de ánimo, la fortaleza muscular, el estado reproductivo. O sea que son muchos aspectos que todos también se relacionan a nivel cardiovascular. Los pacientes con problemas de tiroides, mayormente los que tienen disminución en la hormona tiroidea, tienden a ganar un poco más de peso. Son pacientes que se sienten más cansados y no hacen mucho ejercicio. La modificación de estilos de vida también se ve afectada. Así que son varios aspectos, tanto directos como indirectos, de la hormona tiroidea para causar problemas cardiovasculares. Igual que si hay un aumento exagerado en la hormona tiroidea. O sea, quiere decir entonces que ya sea pobre producción de esa hormona tiroidea o demasiada producción puede afectar ese corazón. Eso es así, eso es así. O sea, si el paciente tiene deficiencia de la hormona tiroidea, pues ese paciente, como dicen por ahí, está en baja, ¿verdad? Tiende a ganar un poco más de peso, los niveles de colesterol pueden aumentar porque los receptores que recogen colesterol a nivel de hígado no se expresan adecuadamente porque dependen de la hormona tiroidea. También esos pacientes van a tener los vasos sanguíneos periferales más contraídos. Y eso trae hipertensión, mayormente hipertensión diastólica, que es la presión que usted ve la de abajo. Usted ve de arriba y de abajo, pues ahí esa es la que sube mayormente. Y también esos pacientes a nivel cardiovascular tienen disminución en pulso y pueden traer problemas de arritmia. Es bien importante que esos pacientes se evalúen temprano y se detecte ese problema temprano porque hay condiciones cardiovasculares que podemos confundirlas, ¿verdad? Decir, ok, este paciente tiene un problema de hipertensión, vamos a tratar la presión. Este paciente tiene un problema de hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicéridos altos. Vamos a tratarlo de esa manera, ¿no? Porque la raíz en ese paciente es el problema de hormona tiroidea. Al igual como tú dices, el exceso de hormona tiroidea. Ya sea porque el paciente produce mucha hormona a través de su glándula, muchas veces por condiciones autoinmunes que estimulan la glándula, o porque el paciente está tratado de hormona tiroidea y tiene un sobretratamiento, una dosis muy alta para su organismo, para su peso, para lo que necesita el paciente o para su edad. O también, lamentablemente, puede ser que el paciente esté tomando algunos suplementos que a veces venden por ahí que para rebajar y que para sentirse mejor y traen hormona tiroidea y eso entonces puede traer un exceso de hormona tiroidea en el organismo y tener efectos detrimentes en la salud, mayormente cardiovascular. Sabemos que una de las condiciones quizás más comunes que vemos en la población cuando de afecciones tiroideas se refiere es el hipotiroidismo. Lo que la gente le llama pues esa tiroide que está vaguita. ¿Qué causa el hipotiroidismo al corazón? En realidad, los problemas de tiroides, voy a poner el ejemplo en Puerto Rico, 20% de la población tiene algún problema de tiroides. Tiroides altas, bajas, nódulos, 20%. Y es mucho más común en la mujer, de cada seis mujeres un hombre tiene un problema mayormente de hipotiroidismo. Así que el hipotiroidismo tiene un efecto, como dije ahorita, a nivel cardiovascular porque esa hormona tiroidea tiene efectos en el sistema vascular a nivel de vasodilatación, a nivel de cronotropismo y a nivel del colesterol. Y los efectos indirectos también porque es un paciente que se siente más cansado, es un paciente que le pesa hacer ejercicio, es un paciente que se siente también deprimido y la depresión está bien ligada a los problemas cardiovasculares. Son pacientes, como tú dijiste, están en baja. Y además muchos de ellos ya tienen condiciones que podrían estar persistentes, que se podrían empeorar con el problema de disminución de hormona tiroidea. Y estos responden muy bien a un tratamiento de reemplazo. Muchas veces, a veces me llega un paciente con problemas de colesterol y riesgo cardiovascular. Lo primero, antes de yo tratarlo, ¿verdad? Obviamente muchos ya necesitan una terapia de estatina, ¿verdad? Para el colesterol directo, si tienen factores de riesgo. Pero lo primero que uno debe evaluar en esos pacientes es una hormona de un TSH. Porque muchos de ellos a veces tienen hipotiroidismo y usted manejándole el hipotiroidismo va a corregirle ese defecto o podría necesitar menos medicamentos o un control mucho mejor de esos problemas, ya sea de colesterol o igual de la presión. Los pacientes que vienen hipertensos, mayormente la hipertensión es diastólica porque tiene hipotiroidismo. Tú detectas el hipotiroidismo, ese paciente se trata y la presión se controla mucho mejor. A veces que hasta podemos quitar medicamentos de la presión porque ese paciente está mejor controlado. O muchas veces el paciente en realidad lo que necesita es un reemplazo de hormona tiroidea y queda muy bien. O quitar el medicamento o simplemente bajar dosis. Yo conozco de personas que luego de haber modificado completamente su diario vivir han logrado tener quizá la dosis más baja de medicamentos para la presión, para el colesterol, o sea, y han mejorado muchísimo. ¿Hipotiroidismo puede causar bradicardia? Sí, y como les dije, la hormona tiroidea está, yéndonos un poquito más molecular, ¿verdad? Pero en palabras que se entiendan. Sencilla, sencilla. Sencilla. O sea, hay unos receptores en el miocardio, en el corazón, en el músculo del corazón, que se llaman los receptores beta. Y esos receptores dependen de la hormona tiroidea para que se expresen. O sea, la hormona tiroidea entra en las células y aumenta la expresión de esos receptores. Esos receptores se encargan de mantener una buena contracción y una buena velocidad de pulso en el corazón. Si esos receptores, porque la hormona tiroidea está disminuida, no se expresan bien, pues el corazón se pone vago. Ese corazón no se contrae lo suficientemente rápido y también no se contrae lo suficiente para hacer adecuada la liberación de sangre del ventrículo. O sea, que ese paciente, pues obviamente al tener un pulso tan lento, puede tener lo que llaman, como tú dijiste, bradicardia, que es una disminución en el pulso, que podría ser sintomática. Y esos pacientes pueden desarrollar mareo. Y lamentablemente, si están a predisposición por algún problema cardíaco, podrían desarrollar problemas de arrimla, incluyendo un bloqueo cardíaco que podría ser mortal. O sea, que un paciente que padece del tiroides, ¿se le recomienda ver un cardiólogo? No necesariamente. O sea, si el paciente tiene un problema cardiovascular ya de base y el problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo aparece después, se le maneja. O sea, aparece antes también. Obviamente, si el paciente tiene ese problema cardiovascular, debe evaluarse por el cardiólogo. Si el problema de tiroides usted lo resuelve y el paciente sigue con el problema cardiovascular, debe ver el cardiólogo. Muchos de estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular documentada. O sea, que no es raro ver un paciente que padece de tiroides, que nosotros lo vemos como endocrinólogo, al igual que pasa con los pacientes que viven con diabetes, que también lo ve un cardiólogo. ¿Ok? Porque son condiciones que pueden estar asociadas. Y acuérdate que es una de las causas mayores de mortalidad, la enfermedad cardiovascular. Y tenemos que estar pendiente a ella. Y cualquier problema hormonal que puede, que está relacionado al sistema cardiovascular, como es el problema de tiroides, pues debe ser evaluado con mucho detenimiento. Y si es necesario, y ese paciente lo requiere así, por cualquier condición que tenga, o porque se nos va de las manos después de tratarle los problemas de tiroides, debe ver un especialista en problemas cardiovasculares. ¿Puede haber palpitaciones por tiroides? En el momento de que el paciente se sobretrata con hormona tiroidea, o si el paciente tiene un exceso de hormona tiroidea porque produce mucha hormona tiroidea, por ejemplo, una enfermedad de Grace, que es una enfermedad autoinmune, que los anticuerpos estimulan tiroides, o un paciente que tiene un nódulo tóxico que produce mucha hormona tiroidea, o un paciente que está usando hormona tiroidea y no está tratado adecuadamente porque no ha tenido el seguimiento adecuado, o porque ya llegó a una edad donde la hormona tiroidea tiene que ajustar la dosis, por su edad, porque eso va a bajar todos los sistemas, incluyendo el de tiroides, va bajando por la edad. O lamentablemente, como dije al principio, pacientes que están usando algunos suplementos que a veces los venden por ahí sin ninguna prescripción, y esos pacientes pueden estar usando hormona tiroidea, que puede ser el extracto de animal, que puede tener un efecto más directo en el sistema cardiovascular, y esos pacientes pueden tener palpitaciones y nos presentan con eso. Un paciente con tiroides, si vas a usar algún suplemento, pues porque a veces a uno le gusta, ya he hablado mucho de la importancia del magnesio, de la vitamina D3, por ejemplo, del calcio, de la vitamina C. ¿Siempre debe consultarlo con ustedes, con el endocrinólogo? No, sí, siempre cada suplemento que vaya a usar el paciente debe consultarlo, no solamente con el endocrinólogo, con el médico primario, con el cardiólogo, si es necesario, porque hay suplementos de estos que no solamente tienen los minerales o las vitaminas, a veces tienen otros componentes que podrían tener efecto en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino, en el sistema metabólico. Así que es bien importante que discuta cada uno de esos suplementos que ustedes le han recomendado. Muchos son muy buenos y se pueden utilizar, pero muchos de ellos también tienen efectos en los tratamientos. Por ejemplo, la hormona tiroidea, si usted está usando suplementos de calcio, suplementos de hierro, multivitaminas que contienen esos minerales, pueden disminuir la absorción del reemplazo de hormona tiroidea, que es por pastilla, ¿verdad? Por levotiroxina. Y puede disminuir la absorción y aumentar los requerimientos. Y se recomienda que usted diga eso, qué medicamentos, qué suplementos está utilizando para separar las dosis y prevenir estos problemas. Y me imagino también que por eso es que ustedes le recomiendan a las personas cuando están en esta terapia del tiroides que sean 30 minutos antes, que sea en ayunas, que no se tome nada más, que solamente sea eso para eso mismo, para que esa absorción se pueda dar y entonces podamos tener la hormona corriendo en nuestro cuerpo como debe ser, ¿no? Es así, la hormona tiroidea necesita una absorción gastrointestinal adecuada, ¿verdad? Y muchas veces se interrumpe por suplementos o por la misma comida. Así que se recomienda que esos pacientes la tomen temprano en la mañana, como bien dijo Luz, 30 minutos o 60 minutos antes de la primera comida. Eso ha cambiado en los últimos años. Yo traigo, hay artículos recientes que han hablado de que si el paciente no se siente cómodo utilizando el medicamento por la mañana, y yo lo he visto y he tenido pacientes, mire, doctor, yo no me lo puedo tomar por la mañana por X o Y razón y muchas veces son válidas. A veces yo digo, no es tan válido, pero sí, hay veces que... Quizás para la persona sí. Para la persona sí. Entonces, pues, tú lo puedes cambiar. O sea, lo importante es que el paciente se lo tome. Yo tengo pacientes que yo le digo, pues, mira, se han hecho estudios que si tú lo tomas dos horas después de la última comida, funciona bastante bien. ¿Qué puede pasar? Que tenga que ajustar la dosis porque a esa hora la dosis sea un poquito más alta lo que necesita, pues lo hacemos. Lo importante es buscar la manera más eficiente y cómoda para el paciente para que tenga adherencia a la terapia, que es lo más importante que tenemos en estos problemas de tiroides, específicamente hipotiroidismo, donde ese paciente depende su sistema de hormona tiroidea de ese medicamento, de ese medicamento oral. Que no importa si el paciente se lo toma por la mañana o por la tarde, porque esa es una manera que sea bastante efectiva, lo puede hacer y eso, pues, obviamente lo individualizamos paciente a paciente y nos sentamos con una conversación. Por eso es que los pacientes hay que verlos directo, hay que, muchas veces es difícil verlos por televisión y toda esa cosa, así que hay que sentarse con ellos, chequearlos y evaluarlos, preguntarles y llegan unos acuerdos con ellos para ver qué es lo mejor para el paciente y llegar a lo que dicen, ¿verdad? Un happy medium es la relación médico-paciente en estas condiciones crónicas, porque no se curan. Me imagino que para ustedes, ¿verdad? Durante el COVID que tuvieron que irse virtual la mayoría de las veces, pues, era un poco difícil. Hay profesiones en la medicina que podemos hacerlo de esa manera, pero hay otras en donde tenemos que tener ese paciente y poder dialogar de tú a tú y quizás hacer una evaluación mucho más exhaustiva. Me voy a la pausa, estoy hablando con el doctor José García Mateo, endocrinólogo, le voy a dar el número de teléfono de la oficina, que es el 787-284-5299 en nuestra página de Vivir con Salud. Usted lo va a poder también acceder. Regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.